Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver cuál de las funciones que nos proponen corresponde a la gráfica Fijate que acá yo en la gráfica veo que tengo asíntotas No te lo marqué, te lo marco ahora Asíntotas verticales en menos 2 y en 2 Y acá en menos 1 corta el eje de la C Fijate que si menos 2 y 2 son asíntotas verticales Para esos dos valores de X el denominador tiene que hacerse 0 Claro, en este caso X cuadrado más 4 nunca va a ser 0 Porque no existe el valor real que al cuadrado dé menos 4 para que sumado con 4 dé 0 Así que esta función queda descartada porque su dominio son todos los reales y no tiene asíntotas vertical Nos queda, fijate, X cuadrado menos... Lo mismo pasa con esta, X cuadrado más 1 ¿Ves? X cuadrado más 1 nunca puede ser... X cuadrado más 1 no puede ser nunca 0 Porque ¿qué número al cuadrado va a dar menos 1? Ningún número real Así que queda descartada Nos quedamos con esta Será esta, fijate Cuando X vale 2 al cuadrado da 4 menos 4 es 0 O sea que 2 es asíntota vertical Cuando X vale menos 2, menos 2 al cuadrado 4 menos 4 es 0 Menos 2 es asíntota vertical Y además cuando X vale menos 1, 1 menos 1 da 0 y nos cumple con este punto O sea que esta es la función que representa... Perdón, la función sin que representa esta gráfica Bueno, vamos acá Fijate que las asíntotas verticales las tenemos en menos 3 y 3 Quiere decir que para esos valores de X el denominador tiene que ser 0 Bueno, eso ocurre, no ocurre en esta, no ocurre en esta Y sí ocurre en esta, fijate X cuadrado menos 9 Claro, 3 al cuadrado da 9 menos 9 es 0 Ahí tenemos asíntota vertical en 3 Y menos 3 al cuadrado también da 9 menos 9 es 0 Y fijate las raíces, ¿no? Las raíces A ver, para... Yo agarro, tomo el numerador, ¿no? 2X cuadrado menos 7 y lo igualo a 0 Al numerador, para ver las raíces, ¿eh? Que son 2, una acá y otra acá Bueno, a ver, despejemos X cuadrado Pasa el 7 sumando y el 2 dividiendo Entonces me queda que el módulo de X es la raíz cuadrada de 7 medios Bueno, a ver, si hacemos 7 medios es 3,5, ¿no? 3,5 es 7 medios Bueno, 3,5 Hacemos la raíz cuadrada de ese valor y nos da 1,87 O sea que acá tenemos una raíz en 1,87 Y la otra raíz en menos 1,87 Y cumple perfectamente con estos valores ¿Ves? De donde corta la función al eje de las Y Que lo corta entre menos 1 y menos 2 Acá, ¿ves? En menos 1,87 Corta al eje de las Y Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Duda, pregunta, consulta Me la sé llegar al WhatsApp Y como siempre Nos vemos en los próximos videos Chau, chau